No puedo creer el carancheo político de una parte de la sociedad que no entiende que se la está protegiendo. Vivo en Quilmes, en Quilmes está colapsado, igual que Cava está colapsada. Mis colegas en todas las áreas, como yo, no damos paz. Estamos súper angustiados, se nos escapa la gente entre las manos. Dejamos todo, pero así todos se van. Familias desechas. Estamos llegando al colapso en casi todas las localidades en el AMBA. Los casos se multiplican. Ya no alcanza con lo que atendemos en cada uno de nuestros puestos de trabajo. Llaman a los lugares y no tienen quien los atienda. Porque están atendiendo las urgencias. Porque están todos colapsados, estamos todos saturados. Y ahí quien sale a cacerolear porque no va a poder tomar una cerveza a la noche. Porque no pueden salir de escuela a las 20. No puedo creerlo. Los que están caceroleando hoy no tienen camas en Cava. No les queda claro qué es lo que necesitan. De verdad, ven, necesitan ver los muertos sobre el arce. Politizar sobre la muerte es lo más bajo que puede caer un ser humano. La pandemia no elige, no tiene ideologías, muchachos. Los va a agarrar a los unos y a los de derecha. Así que déjense de joder.